Hermanas. Hermanas, se acabó. Fuga. Y el nombre ahora, ya sabes que yo una detrás de otra. El caso es no parar. ¿Qué marca el nombre en la vida de Ana? Bueno, no lo sé todavía. Las cosas hasta que no las haces, las pones aquí y ves lo que pasa, no lo sé. Yo sé que es un personaje distinto al que normalmente hago, ¿no? Porque normalmente siempre hago mujeres con mucho carácter, mujeres jefas, mujeres un poco por el látigo, ¿no? Y con un humor que viene a través de las mujeres de mucho carácter y esta es todo lo contrario. Es una mujer, bueno, que se pone en un segundo plano, conciliadora, es una mujer que tiende siempre a crear paz y que a veces se deja pisar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa distinta de hacer para mí. Y a ver, a ver qué pasa, a ver si el humor a través de otro registro, que esta función tiene mucho, pues a ver si funciona, ¿no? Entonces yo siempre digo que las cosas te marcan en base a cómo van transcurriendo, ¿no? Y normalmente a mí, pues me marcan para bien, porque el teatro, pues me gusta mucho, como tú bien sabes. Un hombre que va a ser el que va a crear todo el conflicto en esta familia, que va a hacer que cada uno de los componentes saque en su peor parte, quizá también la mejor. ¿Tanto caos puede llevar en la vida de un ser humano en un hombre que le pueda poner de tu familia? Bueno, quiero decir con esto que lógicamente yo creo que es una excusa, o sea, nada, una excusa tan tonta no genera un conflicto si todos estos personajes ya no tienen su cosa ahí dentro unos contra otros, que es lo que suele pasar con la gente también normal. Si tú te das cuenta, la gente en su vida, hay gente que sufre grandes tragedias que marcan su vida, pero ¿cuántas veces tú oyes, pues fíjate, dije esta tontería y no veas la que se armó? Porque eso es lo normal, lo normal en las reuniones, en las cosas, que la gente salte por pequeñas cosas que luego sin querer te van llevando a un drama, a un drama o a una, en este caso, a una comedia a través de la catarsis que se crea. Pero en realidad eso es porque todos tienen mucho que decir, si hay mucha mala leche, mucha vez Quinday dentro contra los otros, ya sea por envidia, ya sea por desprecio, ya sea por lo que sea, cosa que mi personaje no tiene tanto, mi personaje es la del portazo, la que dice ¿cómo? O sea, al final cuando ya me habéis ninguneado, pues ahora os voy a decir, y ella sí que realmente tiene razones, lo demás son tonterías, de eso se trata la comedia, de que se haga una montaña de un granito de arena y que un montón de personajes ahí saquen todas sus miserias, teniendo en cuenta además que son amigos de la infancia, que se han convertido en familia, porque claro, ella que es un poco el nexo, la que une, imagínate una pandilla cuando tiene siete años, que tú te casas con uno de ellos, y el hermano es parte de la pandilla, con lo cual al final esa cosa de amistad se convierte en algo que no puedes elegir, que es la familia, con lo cual posiblemente si no fuera por ella, que se empeña en hacer estas reuniones, venga vamos a celebrar la llegada del niño y nos juntamos, ellos ya no serían para nada amigos, porque sus vidas no han podido ir por sitios más distintos, y eso es un poco, no es que realmente un nombre, claro que puede marcarte la vida, si te ponen un nombre horroroso, te ponen un nombre, pues sí, pero en este caso es la excusa solamente para que se prenda esa chispita, que hace falta para que todo explote, y que no sucede entre gente lógicamente inteligente y gente civilizada, y que por una bobada pues sucede. ¿Un nombre a veces puede ser la excusa para sacar lo peor y lo mejor del ser humano? Sí, bueno, sobre todo depende que nombre pongas, claro, porque si inmediatamente tu nombre hace referencia a algo que ha sido trágico o algo históricamente nefasto, pues lógicamente sí, sí, yo estoy convencida de eso, aunque desde luego se ha generado un debate, la cuestión es si se puede acabar con una amistad por un debate tan tonto, que no es solo eso. ¿Qué va a suceder en la función? ¿Cómo se desea el nombre y cuáles son los conflictos? Realmente ya sabemos que el conflicto principal es el nombre, pero seguro que... ¿Pero crees que cuente todo? El nombre incluso, lo que es, o... Quiero decir, la función empieza porque mi hermano, claro, va a tener un niño, y entonces es su primer niño, somos dos hermanos, yo ya tengo dos hijos, y entonces pues hacemos una reunión porque es su primera ecografía, y entonces va a venir a contarnos ya lo del niño, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella organiza una cena encantada, feliz absolutamente, y invita a su mejor amigo de hace 30 años, y invita a su hermano ya, la mujer de su hermano. Y entonces, pues prácticamente nada más llegar, ella está con el lío de la cena, la plancha, cámbiate los niños que están durmiendo y tal, pues aparece el hermano, y entonces cuando dice el nombre que va a poner, genera un debate filosófico bastante divertido, bastante gracioso, con respecto al nombre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues al final todo parece ser una broma, pero ya no hay quien frene este pique, ¿no? Y entonces, pues vamos sacando todos nuestros secretos, esa es la realidad. Entonces dices, bueno, pues algo de mi mejor amigo que no sabíamos nadie, y que está muy relacionado con nosotros, que es una relación que él tiene, pues sale aquí, después de muchos años de ocultarla, en mi caso, pues muchas frustraciones de decir, vale, hasta aquí hemos llegado tú, esto, tú, lo otro, cosas que posiblemente ella, si no hubiera sido por esta situación, jamás, porque ella es verdad que es una mujer, a lo mejor más sumisa, no más sumisa, una profesora, una profesora de instituto, es una mujer muy feliz en su matrimonio, sabiendo que tiene un catedrático de marido, y que, bueno, pues que tiene que ponerse un poco ahí atrás, pero claro que se dé por hecho, de que ya ella es la que tiene que aguantar, criar a los niños, además de trabajar y renunciar, pues hay un momento en el que también dice que no, está el personaje de Kira Miró también, que es todo lo contrario que yo, ella no se deja pisar absolutamente por nada, ni también vamos descubriendo a otro personaje, o sea, es un poco eso, es descubrimiento, sin poder contarte exactamente lo que es, porque hay dos cosas claves en la función que marcan toda la trama, que es el secreto del personaje de Carlos, y la tontería del nombre de mi hermano, ¿no? ¿Cómo un hombre que está lleno de conflictos se puede llevar a la convivencia? Se puede llevar perfectamente si es una broma, si es una broma, si no es algo realmente que dices, bueno, es que le he puesto este nombre por convencimiento de hacer un homenaje a la persona, no, es sencillamente una broma, y pues no me había dado cuenta, es verdad, qué tontería, o sea, lógicamente, siempre y cuando eso no signifique, no signifique un debate político que respecta a eso, de unas personas que están de acuerdo o no, porque admiran a un personaje, no es el caso en absoluto, sencillamente porque las bromas degeneran. ¿El nombre marca un conflicto? ¿Y los apellidos? A mí mucho, con mucho orgullo además, sí, conflictos, bueno, yo por mi parte tengo bastantes, de bastantes generaciones, porque tengo El Arañaga, tengo Merlo, tengo Ladrón de Guevara, tengo Colomina, tengo Piquer, que son todos, como ya mucha gente sabe, las nuevas generaciones no tanto, pero todos ellos han formado parte de la profesión de actor, actriz, siempre, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, desde muchas generaciones atrás, porque mi abuela, María Fernanda, hizo cine en mudo. Es curioso, tus apellidos, que son varios, han marcado la historia de este país, la historia de teatro, no solo de teatro, sino de la cultura en general, una cultura que ahora parece ser que algunos señores que tienen apellidos también pretenden encargársela. Bueno, ningunearla, porque cuando la cultura se convierte en un bien social, o en algo tan importante como cualquier otra cosa, con todo el respeto, por supuesto, a las necesidades fundamentales, que yo creo que además estas cosas están muy claras, es verdad que hay mucha gente en este momento que tiene problemas reales para comer, pero es que la gente tiene que comer, no debería ser algo, sabes, como que parece que tienes que ganarte, es que realmente no te queda otra, ¿no?, pero claro, hay cosas que yo digo siempre, el tema de la cultura, y que parece que no, como alguien ha dicho, que no somos tan importantes, porque lo que importan son los científicos, que por cierto, se tienen que ir a otros países, porque aquí no les ayudan, ni les subvencionan, ni van descubriendo cosas en Norteamérica, en Alemania y todo eso, pero es verdad que cuando el ciudadano de a pie termina su trabajo, o termina sus cosas, pues lo que hace es oír la radio, o ver un programa de televisión, o leer un libro, o escuchar música, o irse de fiesta a una discoteca a bailar con una música de unos señores que sean, etc., u otros pues se van al teatro, ¿no?, es decir, forma parte del ocio de la gente, nadie va después de haber ponencias de… eso ya se da por supuesto que está ahí, pero bueno, yo espero que cambie, es lo único que digo, porque es peor, pero como todo, es peor tener menos que tener más cultura, y el aspecto de salud cultural que da un país, teniendo mucho teatro, publicando muchos libros, teniendo muchas cosas, pues es diferente desde mi punto de vista, esperemos que llegue otra gente que tenga otro pensamiento y otro razonamiento con eso, ¿no? Sí, pero bueno, sabes que yo este teatro no había trabajado hasta el año pasado con hermanos, o sea, lo tenemos hace un montón de tiempo y no había venido aquí a hacer nada, o sea que, bueno, lo que tiene esto es que para mí aquí o en cualquier… los escenarios son mi casa, es una cosa donde yo piso tranquila, fuerte, donde tengo una seguridad, pues a lo mejor no tengo la vida, fíjate, ¿sabes? Pero bueno, independientemente de lo que te da, lógicamente, estar siempre en tu casa, que campas por tus respetos, que subes a una oficina, etc., 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 A mí los escenarios siempre son mi casa y siempre son un lugar de respeto porque hay una gente ahí abajo que ha pagado por verte y que te hace sentir determinadas cosas, ¿no? Miedos, esa especie de miedo, eso sí, por supuestísimo no es un miedo que paraliza, es un miedo que te estimula y eso sucede en tu casa, sucede en casa del vecino, en un teatro, en un pueblo pequeño de Murcia o sucede en cualquier sitio, nada. No, 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 no Gracias por ver el video.